Mi color favorito es el morado. Cuando vengo a Maracayo me gusta comer, dormir en mi casa hasta que se me quite el sueño, dejar todo regado en mi cuarto. Pasta y es la que menos como para no engordar. El perfume, mi preferido es el Jigdor. El hombre ideal, que sea muy seguro de sí mismo. En el colegio, cuando me decían Harry, porque tenía muchos pelitos, porque mi mamá no me dejaba afeitarme. Es de Alex Campos, se llama Me robaste el corazón. Mi película favorita es I am Sam. Hasta ahora, bueno, es que me estoy leyendo uno que está muy, muy, muy bueno, que habla de Network Marketing y, bueno, son los de Robert Kiyosaki. ¿De qué? Más o menos. A la última vez que me maquillé hoy.